Del sobrino del aje. Ay, chicos, a ver qué cosa de la vida, ¿no? Tú sabes que, tú sabes todo lo que pasamos los cubanos, que pasa usted, que paso yo. ¿Cómo es la manera en la que chantajean a los cubanos, sea médico o no, seas profesional o no? Hay gente que no le han dejado volver a entrar a Cuba por poner en Facebook una frase, por seguir a alguien, por comentar tras la muerte del cenicero andante, gente que comentó cosas y no lo dejan entrar a Cuba. Pero parece también que cuando eres del aparato, eres de la maquinaria diabólica y te pisan el pie, te pisan el callo, o caes en desgracia, o a tu tío lo tronan, pues también tú pasas a formar parte de la lista de los no permitidos, de los indeseables. Esa es la historia del sobrino de Carlos Laje, este chico que van a ver aquí, que me dicen que es escritor, me dicen que, ¿verdad que sí? Me dicen además que siempre ha sido un escritor contestatario, aunque contestatario con adorno, ¿verdad? Con la metáfora, con la... con la... con el velo por arriba de lo que dije. Los marcianos comunistas en Marte son exterminados por un meteorito, pero en Marte, no aquí, nosotros nunca moriremos porque el partido es inmortal. Bueno, pues el sobrino de Carlos Laje parece que perdió la militancia, mi vida, parece que cayó en la lista de los desagradables, hecho... una lista hecha directamente por la seguridad del Estado y el Partido Comunista. Y ahí está el post donde el chico la semana pasada se molesta, pita regao y pita con nombre y apellido porque él trató de ir ahora a fin de año, solicitó sus permisos y sus cosas, su habilitación y se lo negaron todo. Pero mira cómo habla, mira la boquita que tiene el sobrino de Carlos Laje. Yo realmente no soy de escribir en Facebook y mucho menos con criterios políticos personales, pero ya hoy no aguanté más porque realmente es del carajo tener que aguantar la impotencia que se siente por culpa de un puñado de HP que gobiernan mi país como si fuera una finca de campo y donde todos los cubanos no son sus animales que disponen de sus vidas a diestra y siniestra sin importarle un comino nada que hay que pedir permiso para poder visitar a tu familia fuera fuera de Cuba, dice, a tu familia fuera de Cuba y que hay que aguantar que te digan que no así, sin argumentos y sin razón ninguna simplemente porque a un tipo del Minin no le dio la gana. Yo hoy me desfeco en toda la generación del Ministerio del Interior y de ahí para arriba hasta parar en Raúl Castro por haberme jodido una celebración como la de fin de año junto a mis padres. ¿Viste? Porque cuando caen desgracia, caen desgracia. Pero laje, mientras, cuando laje fue, cuando tu tío, amor, ¿cómo se llama el Javier? Javier Ernesto. Javier Ernesto, Javi, Javier, Javier Ernesto, papi, cuando tu tío era el vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, la finca era de él también y tuya. Entonces, en ese momento, la finca no era mal gobernada, ¿verdad? En ese momento, a todos los que tu tío también, dentro de los que te debes defecar también en él y en su progenitora, ah, bueno, ya no te defeques en él porque ya está en un policlínico, ahí dicen que llenando tu ensayo y bortando las agujas que están viradas y despuntadas, eso es lo que han puesto a hacer alaje en un policlínico. Pero, mientras fue vicepresidente, nunca hablaste, nadie habló. Y tu tío también censuró mucha gente y tu tío también no le permitió entrar mucha gente y tu tío fue tan corrupto y tan descarado que hasta su mismo jefe se le aplicó. Porque si ha habido alguien en el gobierno cubano, por supuesto, sacando a los asesinos mayores como Ramiro Valdés, Fidel Castro y Raúl Castro, pero si ha habido alguien en el poder cubano extremista hasta el tuétano, ese ha sido Carlos Laje, Carlos Laje Dávila, porque me acuerdo hasta de los dos apellidos, fíjate cómo estoy, yo que no me acuerdo de un nombre nunca. Eso que lo tiene en el refrigerador metido. Lo tengo en la prenda, me lo metí en la prenda, por eso cayó en desgracia, muchachos, no quieran ustedes que yo meta sus nombres en mi prenda porque yo tengo una prenda profunda y la tengo atrás en el patio. Los nombres de nosotros no te caben. Muchachos, en esa prenda cabe todo, si ahí yo tengo una quillumba, tengo un perro de prenda, un gato de prenda y tengo también a una diva de prenda. Lo tengo todo metido ahí. Mira, ahí está el tío, el tío más lindo de la familia, el que fue capataz de la finca que manejaban a su antojo y que hoy, por karma, porque el karma existe, le han aplicado esa misma ley de no te quiero aquí al sobrino de Carlos Laje. Claro, te digo una cosa, si vamos a cuestionar que hagan estas cosas, que nos quiten los derechos a los cubanos, tenemos que luchar porque todos los cubanos, hayamos estado equivocados o no, tenemos el derecho de regresar a Cuba. Eso es un derecho que nos asiste a todos, señores, y es un derecho que tenemos que lograr que estos hijos de Putin terminen de una vez y por todas de soltar la puerta de entrada, porque es que no puede ser, nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a nadie para ir a nuestra casa, nosotros no tenemos que pedirle, ¿a quién le tenemos que pedir permiso? A unos tipos que lo único que lo diferencia de nosotros es que ellos sí comparten una idea política que nosotros no, o que ellos han tenido la mala suerte de no poderse ir, porque el tiempo nos ha demostrado cada vez que tienen la posibilidad de irse, mientras más alto es el cargo, más lejos llegan. Entonces, ¿qué derecho tienes tú quien te da el derecho de decir que yo no puedo entrar o que tú no puedes entrar o que el otro no puede entrar? No te lo da nadie, es un descaro, es un descaro. Por eso, el sobrino de Carlos, Javi, Javier Ernesto, a lo mejor con esta mala noticia, chicos, resbalas y te caes.